Música Tempranito arrancamos la salida de pesca 5 y 42 Esto es Costa del Este Vamos a inaugurar, bueno, seguir con la inauguración de la temporada de pesca de peje reyes 2022 Estuvimos en Los Orcones y ahora nos vamos a la hermana grande A la salada grande de Magariada Estaremos más o menos en una hora Así que bueno, más adelante les mostramos dónde es el acceso Vamos por el camino de Tierra de Cabezas De acá vamos hacia Pinamar Y antes de Pinamar les mostramos dónde ingresamos al camino de Tierra Estamos llegando a la rotonda de Mar de Ajó Y seguimos camino hacia Pinamar Son aproximadamente unos 50 kilómetros Pero antes de Pinamar vamos a cortar camino por un camino de Tierra Que les vamos a ir mostrando Nos vamos a ahorrar unos kilómetros Así que está bueno Seguramente el camino está bueno Aún no llogó hace bastante Así que seguimos viaje Bueno, acá estamos llegando al camino de Tierra Antes de llegar a Pinamar Se llama camino de Cabezas Acá vamos bajando la velocidad Un monumento de José Cabezas A ver si está en buen camino, en buen estado Así que acá tendremos unos 20, 25 kilómetros hasta la salada de Magariada Bueno, seguimos viaje Bueno, acá estamos Más cerca, faltan 7 kilómetros Veníamos por camino de Tierra Seguimos por camino de Tierra Doblamos a la izquierda Perdón, a la derecha En el cruce Y acá nos quedan 7 kilómetros Para estar en la salada grande de Magariada Bueno, acá estamos Tempranito llegamos Son 7 menos 20 Tuvimos que venir temprano Nos informaban Leticia de Urión Lagavi Que va a estar cerrados los caminos a partir de las 7 de la mañana Porque hay un rally Así que hasta las 4 de la tarde Así que tuvimos que estar tempranito Con todas las ganas para dar con los grandes matungos En este arranque de temporada de Pejerreyes 2022 En la salada grande de Magariada Ya sabemos lo que es Una de las mejores lagunas para la pesca de esta especie Así que esperamos tener suerte Y les vamos a mostrar ya el embarcadero Y salimos a pescar Bueno, acá estamos con Nicolás Popovich El reencuentro Nuevamente Con la esperanza de una nueva temporada de Pejerreyes Acá en Magariada, ¿no? ¿Cómo andás, Che? Muchas gracias por venir, como siempre Y bueno, sí Este año Estamos convencidos De que vamos a tener un año excelente De mucha concurrencia de gente Y mucha pesca Pero la verdad que el año pasado ya fue muy bueno Hubo pescados de hasta 2 kilos Sí, 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 sí Este año Ya Hoy estamos a 19 de febrero Y ya estamos con bastante concurrencia Y buena pesca Y nos viene acompañando el clima A nosotros Con la pesca Al turismo que lo tenemos cerca No tanto Sí Porque la verdad que hace frío No parece febrero Pero bueno, a nosotros nos beneficia Y estamos trabajando ya Mucho viento sur Que es lo ideal para esta pesca Así que vamos a ver si tenemos suerte hoy Como siempre acá Todos pueden encontrar bajada embarcación Todos los servicios, ¿no? Todo el servicio Desde bajada Guardería Venta de carnada Limpieza de pescado Frío Lugar para venir a armar una carpa Dormis Motorhome Parrilla Fogones Todo Espectacular Bueno, gracias Nico Nos estamos viendo Nos estamos viendo Gracias a vos por venir Gracias Suerte Dijimos que había pescado grande ¿Este cuándo lo pescaron? Este lo pescaron ayer 18 de febrero del 2022 Un pejerrey Y no te voy a decir normal No me voy a agrandar Pero salen mucho 2 kilos 165 centímetros de largo Un muy buen matungo Pero este año Vamos a llegar a los 3 kilos Vamos por los 3 kilos entonces Seguro que sí Dale, gracias ¡Gracias! Chau Bueno, nos volvemos a encontrar con Leti ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien De Los Orcones Venimos a la hermana más grande Salada Grande Sí, sí Hay que probar un poquito en cada lugar Acá, bueno Ustedes ya están hace tiempo Y conocen bien todo el espejo Así que bueno Siempre está la esperanza De dar con los grandes acá Sí Venimos por los grandes Esperemos encontrarlos Sí, hicimos muy buena pesca en Los Orcones Me sorprendió Sí, sí, sí Pero acá ya sabemos lo que más haría Sí, obviamente Acá uno llega siempre con la idea de encontrar el matungo famoso de la Laguna Salada Grande Así que bueno Nosotros hoy también entramos con el mismo propósito Se ha venido pescando bien estos últimos días Ayudó el cambio de clima Que se enfrió la laguna El agua está un poco mejor Así que bueno Vamos a ver si tenemos suerte Sí, tenemos un febrero atípico Con temperaturas bajas Mucho viento sur Así que eso ayuda a la pesca Sí, sí, sí Y ahí vimos a Nicolás que nos mostró un pejerrey de 2,5 kg que sacaron ayer Sí, sí, sí Así que me conformo con la mitad nomás Sí Ustedes acá con cuántas embarcaciones cuentan para ofrecerle a los pescadores Nosotros acá tenemos 4 embarcaciones propias y 3 que son subalquiladas así que trabajamos Con 7 en total Bueno, tenemos los guías que corresponden a cada embarcación que trabajan con nosotros todo el año Y bueno, nada, un equipo ya conformado ya hace bastante Yo soy la que generalmente organiza toda la contratación Con los lugares muchas veces donde se quedan los pescadores Bueno, todo lo que eso conlleva El tema de la mojarra Bueno, todo Ocuparme de todo y organización de cada grupo Sí, sí, no es fácil No, no, la verdad que no Uno está ahí todo el tiempo en el último detalle para que salga todo bien Para que pasen un buen día A veces por ahí soy muy detallista en todo En el viento, en la lluvia, en todo absolutamente Son muchos temas que hay que tener en cuenta Estoy atenta a todo para que el grupo que viene, que nos contrata Venga y pase una linda jornada de pesca Eso es lo más importante A veces, como siempre decimos, la pesca es pesca A veces se da, a veces no Pero bueno, de parte nuestra siempre tratamos de que De dar un buen servicio Sí, sí, de dar lo mejor y que se vayan contentos Y si se van con una buena pesca, mejor todavía Otra vez le mandamos saludos a José Vargas Saludos a José, este año no está para las notas Pero bueno, me tocó otra vez la segunda nota Bueno, bárbaro Se lo decamos a él entonces Vamos a la pesca Listo Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Vamos primero, se ve despacito de costado, ¿no? ¡Qué pescado para arrancar, por Dios! ¡Qué bestia loco! ¡Qué pescado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la foto! no no eso es que no 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 a ver mostralo mirá no uuuh salto 3 veces ya uuuh 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 encima te regalo 3 salt que garros uuuh 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 bueno lo que faltaba matungos de costa bajamos la embarcación en la orillita también en la orilla los primeros que he percado jajaja matungo de costa arriba para que sacame una foto y 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 la salada con el guía que sabe es carlos grande el copiador no lo copió dos copos dos copos a los copos a los copos tiene que ser y 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 espectacular la escena estaba sacando un pescado y le pico la caña y 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 Tengo un matungo grande Mira la cola azul Mira la cola azul Mira que pescado Trae un poquito mas Mira que pescado No Eso es para que soy buen compañero Que compañero tenes Mi rojo Ahora si que estoy perdido Eso es terminado con tu compartancias Eh Ahí si No Olen Olen Un D El y ah y y y y y y y y Uy, trompa, que pescado, tremendo Genia total Genia total Era grande, era grande Con esto me retiro, ya está, voy Y el guía que dice? Esto es toda suerte siempre, no? Me pone contento que pesque Más vale, vos cumpliste tu tarea Como guía A ver Vamos con la foto 55, un poquito más también Si? Si, un poquito más también Ahí? Si, pasa un poquito A panitas A panitas A panitas A panas A panas O H Hay que venir a disfrutarlo, acá con un río en la Gaby, un lujo la pesca, y la compañía también, el guía Andrés Cabana, la tiene muy clara ahora, andete para pesca. Y ya está. Y ya está.